Alcaldía de Estelí, trabajando por tu municipio La Biblioteca Samuel Mesa, el Museo de Historia y Arqueología, también el Monumento de las Tres Insurrecciones, se ubican en la Plaza Parque Domingo Gadea del Diamante de las Segovias. Cada día son cientos de familias que visitan este lugar, es por eso que se mantiene una jornada de limpieza. Es fácil sembrar un árbol, lo importante es cuidarlo, tratarlo, como dicen nuestros abuelos, platicar con ellos y darle seguimiento para que crezca muy bien y que lo podamos ver las futuras generaciones. El departamento y la región 1 de la Segovia hoy están integrados, todas las estaciones de bomberos, 29 estaciones de bomberos a nivel nacional, donde arrancamos o iniciamos esta actividad a las 8 de la mañana. Los bomberos unidos y los servidores públicos de la municipalidad lavaron toda la Plaza Parque, otros reforestaron y en esta ocasión niños y niñas cultivaron una planta. Precisamente en la Plaza Parque hemos sembrado 500 plantas ornamentales, luego nosotros pues vamos a estar en el Parque 16 de Julio, andamos en varias etapas, ya se hizo la siembra de 200 plantas en la primera etapa, vamos a continuar ahorita en la segunda etapa y así sucesivamente en diferentes parques y áreas verdes. Invitamos a toda la población a que lo hagan alrededor de su casa, dentro de su casa, es importante que al frente de su casa, la calle de su casa la mantenamos limpia y si tenemos la oportunidad, sembremos una plantita para que le demos más color a nuestro querido Estelí. Si usted no puede participar en estas actividades por alguna razón, puede aportar en no botar la basura en los parques, Avenida Central y en el río. Son buenos hábitos que vienen a proteger el medio ambiente. En Estelí, les informó Jairo Leiva. Alcaldía de Estelí, trabajando por tu municipio.